¡Muy bien! Cada día mejor. Estamos en el fenómeno. Muy guapo, muy animado, muy tenso, muy guapo, muy bueno. Y con mucho ritmo y muy bien. El Sporting juega muy bien. Bueno, muy bien. Sobre todo para el Sporting, muy bien. Ganamos tres puntos que sumamos más y muy bien, muy bien. Pero bueno, la pena es que no sabemos tirar un penalti. Ese es el problema. Bastante bien. Milik ha marcado el gol del rechace, luego fallamos otro penalti, pero bien, el partido hay que ganarlo y hay que subir a UEFA. ¡Gracias!